Y lo primero es lo primero, un saludo para Tito Oficial, mi tocayo, mi hermanito, eres un crack, Fogol, AranchaP1994, eres una crack, el Alfa1993, el Gordis23 y el Indio Blanco, son unos cracks, los quiero mucho, vamos con el intro del video. Y hola que tal gente de Youtube, les traigo un nuevo video para el canal que les traigo el día de hoy, un glitch auténticamente brutal hermano, brutal, solo disponible el día de hoy, ya lo he subido unas 3 veces al canal, pero sigue funcionando, sigue funcionando hermanito, auténticamente brutal, aquí ya te dejaré la ubicación, Tienes que tener rol de coleccionista, solamente esta carta la vas a poder duplicar 75 mil millones de veces, las veces que tu quieras hermano, aquí alguien se tiró como un pedo, no se, y me aleje un poco, Entonces que vamos a hacer, solamente vamos a agarrar la carta y ya hermano, ese es el glitch, ese es el glitch, ya te puedes retirar del video, no mentira mentira, te voy a explicar, aquí es la ubicación, Aquí arribita de Anesburg, ahí lo pudiste ver, hice un marcador, y voy a ir de un punto A a un punto B, en el caballito, aquí como puedes estar viendo, voy tranquilamente, llego al punto que marqué, y pa' atrás, me devuelvo, y cuando me devuelvo, adivina que, si, si, lo que estas pensando. Cuando volvamos a la ubicación, este video es rápido para mostrarte que si funciona, y es auténticamente brutal, cuando volvamos a la ubicación, la carta es mágica, estamos en un bosque encantado, Todo lo que tocas vuelve a aparecer, agarro nuevamente la carta, me devuelvo a donde marqué, en caballo vas a velocidad, da la vuelta, vuelve, da la vuelta, vuelve, da la vuelta, vuelve, vas nuevamente, y te aparece nuevamente la carta, tienes, prácticamente, este video lo estoy subiendo a las 12 del mediodía de mi, de aquí donde yo estoy viviendo, Y prácticamente tienes 7 horas, para hacer este glitch, 7 horas, si lo haces, después de 7 horas, la carta no te va a aparecer, porque no te va a aparecer, porque el ciclo de los coleccionables, habrá cambiado, así que, no te preocupes, el glitch funciona, solamente tendrás que esperar, pero, esto es para que veas que si funciona, y el truco es brutal, aquí como puedes ver, ya tenías 7, lo puedes hacer hasta 10, y ya, cuando tengas 10 cartas, te vas a ir, A la ubicación de Madame Nazar, y le vas a vender, la carta, la vas a vender, 10 veces, 10 veces, 10 veces, 10 veces, no puedes llevar más de 10, porque no te va a dejar agarrar más de 10 cartas, aquí como puedes estar viendo, le vendo las 10 cartas, por una cantidad de 92.50, la vendemos, y volvemos a la ubicación, Madame Nazar está en Big Valley, para que sepan, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, si es así, like, suscríbanse, cuento con su apoyo, vamos a ver, que meten mañana, si hay descuento, estoy un poco hippeado, nos vemos, en la próxima, un saludo.